Nuevas resoluciones del juez cantonal, mi querido José Luis, al 4 de noviembre. Se reduce el aforo de restaurantes y restobares de 75 al 50%, José Luis. ¿Quién se perjudica? El dueño de ese sitio, o sea, los dueños. De esa manera estamos perjudicando a esas personas. Se regula el aforo de los centros comerciales y jugueterías al 50%. Esto, a propósito, mira que ya viene la Navidad y ya la gente, algunas van a comprar y ya no se puede ahora al 50%. Se regula el aforo de hoteles y salones de eventos hasta 60 personas en el horario de atención hasta las 22 horas, mi querido José Luis. Terrible. Ahí tiene otra caqueta. ¿Usted tiene otra caqueta? Claro que sí. Este se golpea fuerte. El malecón 2000. El malecón 2000 y los parques estarán cerrados los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero del 2021. Las medidas estarán vigentes desde el 4 de noviembre. Desde ayer. Desde ayer y serán revisadas de acuerdo al informe de la vigilancia epidemiológica. Está basado en el comportamiento de la ciudadanía. Todo basado en el comportamiento ciudadano, ¿verdad? Nosotros. ¿Qué más? Se prohíbe la organización de bailes temáticos y eventos masivos de Navidad y fin de año. No viene Papá Noel, no viaja. No viene Papá Noel, dicen que se ha muerto de COVID también. Ya no, ya no llega, ya no llega. Se mantiene el aforo en teatros del 30%. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación durante las 24 horas, los días jueves, viernes, sábados y domingos, así como en feriados. Es decir, se dañó todo. Se fregó, se fue todo. Todo. O sea, usted no puede ir a una parrillada y comerse un buen lomo, un buen corte o los choricitos con una sangría. Ya no puede. No puede. Porque la sangría es bebida de moderación. O sea, ni una copa de vino tampoco. Una copa de vino tampoco. El uno es licor, el vino es considerado licor y la sangría es bebida de moderación. No se puede, ni bebida de moderación ni nada. Aquí está. Ni siquiera una cerveza porque también es una bebida de moderación. No, tampoco bebida de moderación. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación durante las 24 horas, los días jueves, viernes, sábados y domingos, así como los feriados. Que son los días que estos negocios más vienden, mi querido Luis. Pero por supuesto. Tanta gente que ha emprendido. O no me va a decir, por ahí va a decir alguien, ah, que no te puedes comer un corte de carne con una gaseosa. Claro, o con agua, sí te lo puedes comer. Pero la lógica indica, o la costumbre o lo que sea, o por último mi gusto dice, tómate una copa de vino, pues. Pero por supuesto. Es un derecho que tengo. Hermano, en la reactivación económica, mira, mientras estábamos ya sacando la cabeza. Medio, 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 porque estuvo bien golpeado. No, pues hermano, y viene un palazo más y es por nosotros mismos. Porque nosotros somos los responsables, los llamados a cuidarnos, ¿no? Y por último, en realidad... Un cevichito con una... no se puede. Hay unos que no, ni la cabeza pueden sacar, porque me da muy grande la cabeza, entonces no pueden sacar, solo la nariz nomás. Bueno. Bueno.